Buenas tardes a todos, perdón la demora no sabe lo que pasó, ¿están al tanto lo que pasó? ¿Qué pasó? Venía por Lugones y doblé ahí por Sarmiento y se escaparon dos toros campeones de la rural Se escapó un toro, el famoso toro, ¿viste que a un toro le pusieron el Mbappé? Sí, el primero Bueno, ese, se escapó ese por la Sarmiento No, terrible No lo agarramos No había maneja de pararlo, no había maneja de pararlo Y yo justo me di cuenta que tenía una rejilla roja que me había quedado acá para limpiar el vidrio de la camioneta Y me bajé, decí que tenía la rejilla roja, me bajé y lo fui trayendo con la rejilla roja como fue un torero y lo metí en la rural de nuevo Menos mal que estabas ahí No, 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 no sabes lo que fue, aparte me trajé una jaula para meterlo hasta que llegara el veterinario para calmarlo Y la jaula era de canario, no entraba Era muy chiquita Tuvimos que hacer un poquito de fuerza, ¿viste? Juntamos, éramos tres, le pusimos la pata en el culo, lo empujamos un poco y entró Y le quedé un cuerno afuera de la jaula y me rayó toda la camioneta, me quiero matar, ahora le voy a pasar la factura a este vera, el de la rural Porque no soy yo el que tiene que andar juntando toro ajeno, dice No, no, escuchame Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está esta tarde lluviosa hermosa? Bien, bastante fea igual, ¿eh? Muy gris, 13 grados en este momento, Ale, la temperatura por momentos llueve en la ciudad de Buenos Aires Y lo que dice el pronóstico es que viene así, ¿eh? Probabilidad de lluvias y algunas tormentas para todo lo que resta del día Máxima de 14, un gradito más podemos esperar de este día Bueno, a mí me agarró, la tormenta estoy llegando, me agarró ahí en Dubán y estaban peleando un embostezamiento Vos sabés que yo calculo, yo soy así, yo calculo justo Si me caga algo, debo tarde Este... pero... no, hablando en serio tuve un inconveniente de tránsito que ya estoy llegando a la radio ¿Están bien? ¿Está Dayana también? Sí, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás Dayanita? Bien, todo muy bien, che ¿Servio está? Servio Sí, estoy acá, pero estoy mal ¿Por qué? Normal Pues no puedo dormir ¿Por qué no? Yo en serio dormí increíble Dormí como un señor inglés, no sabes lo que dormí Qué suerte que tenés Estaba para dormir y hasta hoy le pedí hasta tarde, ¿eh? Hasta tarde que es la una Claro Y entonces, pero si decís eso, echás por tierra lo del toro, tenés cuidado No, no, pues fueron 15 minutos ¿Y Pipao está? Aquí estamos ¿Y Pipao cuándo se va de vacaciones? El lunes que viene Están todas las vacaciones, ¿eh? Tenemos que hacer el casting, dale Hay que hacer el casting No quiero a nadie, tronco No, hagamos No hay que hacer el casting Nos quedamos re solos, dale Nos tenemos que divertir un poquito Robison cruzó Quizás que tengo ganas de andar probando Pará, hagamos Pero hagamos un casting, no sé Tragamos, no sé, a Gerardito Un día, otro día, otro Hagamos un casting de periodistas Yo no tengo ganas de andar probando gente que ya conozco Bueno, pero busquemos gente que no conoce nuevos talentos Pero tampoco es probar Es un casting Y le damos la oportunidad a la gente Como la AFA en Marbilla Te juro, podría que le ofrecerá el chiqui cafe Si no quiere venir a hacer Bueno, ahí tenemos una opción ¿No tendrá ganas el chiqui de venir a pasar unos informes al aire? Hablar sobre vos O de presentar temas Hablemos de vos Dame una pregunta ¿Por qué joda el chiqui? No apreciamos el chiqui Si escuchamos el chiqui Hacemos la fase Pero Daniel Maler Contaba un poquito Cómo forma Boca Si juega Pablo Pérez ¿No vendrá? No sé Bueno, podrías hacer el intento Yo lo veo difícil igual, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero quién es? Tampoco es que maneja la NASA Ah, bueno Porque debe tener mucho laburo Pero es que venga un rato Y lo dejamos acá un ratito Y bueno, yo lo ofrecería Hagan lo que ustedes quieran Yo entro con ideas nuevas Pero son ustedes los que siempre me rebotan todo Yo soy el que se propone Ustedes que respiran para abajo Siempre igual Pero busquemos a alguien un poco más decente Algo más coherente Pero, bueno A mí no me parece mal el chiqui tapia El chiqui tapia leyendo Eh, mirá ¿Cómo sería? Tenés una columna Dame Chiqui, dame ¿Qué partido de Copa Argentina hay? Chiqui, contame Y el chiqui va Pero no sabe Ale, le tiene que preguntar a alguien No tiene idea Vos después te enojabas Te enojabas Porque capaz que alguien no sabe Quién dirige un partido O lo que sea Si tapia no tiene idea Hablando de todo un poco De lo que tenía ganas de hablar hoy Yo ya estoy llegando a la radio Estoy llegando Eso no significa que me baje Ah, claro Está bien ¿Y qué hacemos? Estoy llegando Bien No significa que me baje Perfecto Estoy llegando Vamos de a poco Llego, toco y me voy Sigo, no sé Pongan en Eh Estaba leyendo que lo van a Van a estar esperando a Messi de nuevo ¿Hasta cuándo? ¿Viste? ¿Por qué lo esperan? No podemos armar un equipo Sin Messi Y después cuando él quiera venir Se une Ya de nuevo, otra vez Cuando Lionel quiera Y que está en la selección de Lionel Es relación tóxica esto Esto es lo que me decía Mi psicoanalista en su momento Hay que leer hasta Mateas Hay que leer hasta Mateas Es relación tóxica Basta, no es la selección de Messi Loco, ya está Lionel Ya probaste con tu equipo Con tu mesa Con tu rufla Con tu camarilla Soltar Trajiste al comezau y de agüero Trajiste al melancólico de vida Viglia Trajiste al hermano de Viglia Blasito Viglia Que está más cagado que palo de agüinero Todos los días No estámelo Todos los días Tengo que nombrar a Blas Viglia En alguna situación Todos los días en mi vida Todos los días Tengo que nombrar a Blasito Viglia Hacemos el anti-PNT Como un PNT Pónemelo Todos los días ¿Hasta cuándo? En la primera de cambio Nos demos cuenta Pierde la viola Una vez en Ezeiza Y se viene Y lo tenemos a la vez De nuevo ¿Hasta cuándo, viejo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No podrán tener huevos una vez? Mira, loquito Vamos a armar una selección Y vamos a un proyecto Ahora que Tenemos un predio en Ezeiza En Marbella Nada ¿Todo mal, loco? ¿No pueden hacer una cosa Programada a futuro? No, Ale ¿Qué futuro? No, la respuesta Es medio difícil, ¿no? Vos dijiste un montón de cosas lindas Y hiciste una gran descripción Pero la respuesta es simple Es no No Hay que esperar ¿Pero por qué es no? No hay por qué No hay por qué Como, claro Como la coreana No hay por qué Es no porque Están acostumbrados a trabajar mal Porque nosotros Y porque se ve día a día Vos lo ves día a día Que no tienen ganas Se quedaron hace 40 años Siguen con eso Ahora están Que descubrieron el Twitter ¿Viste? Aprovechan y tuitean Hoy tuitearon Que no se reunieron con nadie ¿No, Pipi? No No, no Está A ver Primero tiene que ser claro Con respecto a Al tema Messi Ayer habló Angelisi En Radio La Red Y dejó en claro Que todavía no piensa En una selección sin Messi Y acá hay una realidad Acá el técnico Que venga Le tienen que dar libertad Que elija lo que quieran Estoy bajando, eh Bueno Epa, bien Bien Sigue, Pipi Ah, bueno Si hay que convocarlo a Messi Claro Ahora sube Igual es muy como Padre enojado Mirá Estoy bajando del auto Ahora vengo Vamos a hablar Sube, padre, Pipi Y te cuenta toda la historia De que nació Cuando le ponieron Las infecciones Analicemos esto Lo que diría El nuevo técnico es Que lo dejen elegir En libertad Para algo es el técnico Si Argentina O la AFA Gana menos dinero Por los amistosos Tienen que priorizar O lo deportivo O lo económico Que decidan de una vez Ahí se lo tienen que Comunicar al técnico Si al técnico le dice Mirá, nos importa más Lo económico que lo deportivo Capaz que el técnico No acepte Y una vez que Va a armar un seleccionado Donde le digan Tengo libertad Para elegir la que quiera Sí Bueno Va a decidir Si lo quiera Messi o no Y en caso que lo quiera Y Messi no acepta Algunas condiciones Se hace una conferencia De prensa Y dice Miren a partir de ahora Messi no será convocado O Messi no quiere jugar Más en la selección O lo que sea Messi o el que sea En conferencia de prensa Y prenderlo fuego Y listo Porque si no Todos los técnicos Que pasaron en este último tiempo Cierran la boca No cuentan realmente Lo que pasó Y recién aparecen Declaraciones cada tanto Como la que pasó El otro día La de Burdizzo Pero viste Pasan como 4, 5, 6 años Y ya no tiene valor La cuestión es hablarla antes Porque también Burdizzo podemos decirlo con todo ¿Y por qué no lo dijo Antes del mundial? ¿O por qué no lo dijo En ese momento? Claro Entonces Una vez que quedó eliminado Sale a la luz Entonces a mí Eso también De alguna manera me molesta Porque si realmente Todos los que dicen Pero de los que están ahora ¿Quién va a hablar? Nadie Pero viste que dicen Que nosotros de este lado Tiramos mierda Sí, mala onda No, al contrario Nosotros lo que queremos Es que se cuente todo de una vez Para que sea todo transparente Y para que todo mejore El día que todos digan No sé, venga Sabela La verdad no lo convoqué a Tevez Porque el plantel no lo quería San Paoli La verdad A mí me armaron el plantel Este, este, este jugador Y no lo convoqué a Icardi Porque la mesa chica No lo quería Y listo Pero ser transparente Porque esa es la única manera De construir No, al lado mío No, en serio No, tomate nada Pero ahí tenés Todas las cositas preparadas Todo preparado tenés ¿Qué haces? Camila Acá le voy a hacer Quiero ver a todos de acá Y hacerles señas Hacia Cacha Que me entienda por señas Tipo azafata Señalando el camino de luz ¿Qué te pasa? ¿Qué soy? No quiero Estás muy cerca Si yo desde el día uno Obté sentarme lejos Del conductor Y fíjate Estoy acá Desde el día uno Fifi, escúchame ¿Lo limpiaron? ¿Vos decís que hay que limpiarlo? A Messi No, digo que el técnico que venga Tiene que tener Huevos No, la prioridad de elegir Al que quieras Viste que siempre te dicen No, porque con Messi Te dará un millón de dólares más Bueno, ¿qué priorizas? ¿Lo económico o lo deportivo? Me contaron una historia Hoy Una historia de un equipo X En el Mundial Una historia que Dice que ¿Están prendidas las luces? ¿Dai? ¿Aceler o no? No, faltan dos cuadrados Pero como han nublado Pero es la distancia focal Del lente Los cuadrados no los usamos nunca No, te mata ¿Están el palo o no? Ah, listo, está el palo No, pero mirá Apretá tecla Tecla No, pero No, no, no Mucho, mucho Y el de abajo Si tocas el de abajo Es lo mismo, Ale Está Ah, está hermoso Dale abajo Ese Y dale el dimmer De abajo al palo Ah, no, esa es la ventana No, no Listo, así, ya está No, no, no Ahí está el palo Ahí está, ahí está Me contaron una historia Escuchen esto A vos te va a gustar, Pipi De un equipo en el Mundial De un equipo en el Mundial De un equipo en el Mundial De buena fuente, eh De alguien que estaba ahí Continente No le pongan nombre al equipo No olvidate Ponele San Pablo al equipo No le pongan nombre al equipo Ah, bueno, bueno, bueno No le pongan nombre al equipo Me contaron De un muy buena fuente Que Este equipo en el Mundial Pierde un partido Llegan al vestuario Y el Una de las figuras del equipo No, figuran los papeles Pero Ya Devenido A Jugador pedorro Tranquilo Tranquilo Fue sutil Ya Con muchos años En el lomo Vamos descartando equipo Ok Francia no es Y Francia tampoco Escucha Muchos años en el lomo Post Esto me lo contaron Pero yo no sé qué equipo es No sé qué No, pero pará No, no Salar joven No sé qué equipo es Me lo contaron Como que pasó en el Mundial Bien Sí, abrigó porque Me dijeron que pasó esto oposta Real En el Mundial No sé Pierde un equipo En el Mundial Un partido Sí Lo pierde bien Y entra Uno de los referentes De este equipo Ya pedorrísimo Tuvo momentos De muy alto nivel Y ya el tipo Queda para atrás Ya para atrás Viste Sí Para atrás Y dicen que llegó Y el Ya veterano Este De este equipo Ya veterano Muchacho Se saca los botines Lo tira contra la pared Al botín Re contra caliente Viste que los botines Ahora son como Los zapatos O chinos Compras zapatos plásticos Que te juntan ahora la pata Ay no Que feo Plástico ¿Por qué llegamos a eso? Te los llegas a poner Sin media en un baile Y sabes qué Te las llegas a sacar Y caen los siriacos Caen de punta De pico Si querés ir a cazar zapatos Sacate Ponételos sin media Y sacatelo en la isla Y pasa una bandada De siriaco Te caen 20 siriacos Al mismo tiempo Hacemos un escabeche siriaco Bueno Escucha Se sacan los botines Claramente Tira Tira los botines O tira un botín Contra la pared Re caliente Re caliente Con tanta mala leche Que el botín rebota Y le pega En la cabeza A otro jugador De este equipo Que no sé quién es Este equipo No sé qué equipo Pendejo Pendejo Y convocado Pibito Convocado Pibito que no le das No das tres pesos Me dijeron No es este equipo Pero qué equipo es No no te podemos decir No decime Qué equipo es del mundial Boludo Escucha Entonces le pega Le rebota El botín Y en el idioma No sé qué idioma Habla este equipo El pendejo Le dice ¿Qué haces? Concha de tu madre ¿Cómo se dirá eso? Ah sí No sé cómo se dirá En el idioma No, espera Pará, pará Es que no sé qué idioma es 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 Escucha Escucha puesto Me lo dan como confirmado Porque hablé con alguien Que me dice No, pasó esto Entonces No, no, discúlpame No era con vos Pero qué te pones así Se para Se para Me dicen Que en este equipo Se para el arquero Y dicen Bueno, cálmense un poco Muchachos Y el Jugador devenido a Volante Pedorro Le dice al arquero ¿Qué te metés Si vos sos un desastre? ¡No! ¡Gracias a Pitfork! El arquero De este equipo Que no sé qué equipo es No sé qué equipo es Te juro que no sé qué equipo es Porque me dicen Es un equipo Pero es de América Si no, no te lo puedo confiar Pues lo vas a decir Bien Contámelo Está buenísimo No, ese pasó El arquero Bien de cagón Se come los mocos Y este Se sienta Y el pendejo El pibito Le mete una trompada Al pedorro ¡No! ¡Pum! Re caliente Medio como entre Mano abierta Y mano cerrada Y los separan Y después Terminan definiendo Que esto no se podía Decir Porque si no La prensa Del país Los iba a romper En pedazos Le digo Pero contame Por favor Le digo ¿Qué equipo es? No, no te podemos decir No te podemos decir Por favor Lo es de América Porque esto es un escándalo ¿Cierto? Pasó en Colombia Los periodistas de Colombia Se van a hacer un picnic Si pasó en Perú Lo mismo Si pasó en Brasil No, no, no Pasó No, no, no No te podemos decir O sea Pasó de todo En este mundial No sé ¿Qué equipo es? Terrible Terrible ¿Y cómo quedó? Quedó Con Como ¿Hugos secuelas? No, no sé No, no sé Pero Pasó Que todo se desencadena Porque Un jugador pedorro Revoló un balón Revolea el botín Caliente Diciendo Y con tanta mala leche Que le rebota el botín Y pega en la nuca A un pendejo Un pibe Mire, los pibes No se convenió una Levante, levante Meten un saque Plum Hay que ver Hay que ver Las conferencias de prensa Porque hay varios jugadores Que se vieron Con el golpecito O algo Y ahí vamos llegando A ver quién es Pará No sé Pregunta de cacha No sé Loco ¿Apecido de avenida Tiene el pibito? No, pero no No sé No sé qué equipo es No sé No me quisieron decir Qué equipo es No me quisieron decir Qué equipo es Dale, por favor No te vamos a decir Porque vos lo vas Y lo contás Y lo tomas resfriado Entonces yo no cuento nada Le digo ¿Cuándo conté? ¿Cuándo conté? ¿Cuándo no conté algo? Dije yo ¿Podés creer? Si fueron de Francia Le dijo Coquille de Tameret No, pero no perdió Ningún partido Después me contaron Después me contaron Después me contaron Otra No me contaron otra Coquille Que el padre De un crack El padre de un crack Que puede ser el padre de Luis Miguel András Ah, murió Bueno Puede ser el padre De Bruno Mars ¿Por qué no puede ser el padre de Bruno Mars? Es crack Es crack Bruno Mars Obvio Puede ser Pogba Puede ser el padre de Mbappé De Neymar De Neymar Sí Puede ser mi papá También La moral El padre de un crack La cookie de Tamer Ahí está El padre El padre El padre de un crack Sí Está enganchado En todos los negocios Con el presidente De una federación de fútbol Mundial, eh Grande Déjame decirte Es muy difícil lo que estás contando Pobre padre de Cristiano Ronaldo No, no Puede ser el padre de Cristiano Ronaldo No, boludo Tiene 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 Todos los negocios Dice No da puntadas sin hilo Rascas un poco Y aparece El padre del crack Enganchado en todos los negocios ¿Pero quién es Cristiano Ronaldo? Le digo Claro No, averiguá Me dice Con el Con el capo de la federación Pobre Hazard Empecé a buscar Hazard Alemania Bélgica Nunca me imaginé Argentina Ni en pedo No, porque si no Nos hubiéramos enterado Que perdieron Por ejemplo Que había un amistoso Que esa selección Se perdió un amistoso Que estaban por jugar Que entre el padre del crack Y el capo de la federación Se perdieron cinco palo y pico A repartir Este Pensé en Cristiano Ronaldo No sé El padre de Cristiano Ronaldo ¿Cómo se lleva con el De la federación de Portugal? Pero no se ponía ningún partido Portugal Bueno, hay que ver Por ahí es una federación Africana ¿Viste? Que puede pasar Pero Pero a mí me lo contaron Esto de la selección El volante pedorro Tira el botín Rebota Y le pega la cabeza A un pendejo Y el pendejo se voló loco Loquito Le dijo Que este pendejo Dicen que es Que dado Que es tranquilo ¿Viste? Que nunca se mete con nadie Pero se voló loco Y ahora estaba viendo Al escuchar Al Taron Gelice ayer Que otra vez le hacen Toda la alfombra roja A Messi Muchachos ¿Cómo? Sí, otra vez Pero hay que esperarlo Muchachos No lo esperen más Si no No lo esperen más Hagan una selección De verdad Sin Messi Ya probamos Muchachos Ya fue crack Es crack Seguirá siendo crack Si tiene ganas Avísenle Faltando 10 días Para la Copa América Si es crack Tiene ganas De venir faltando Leonel Escuchame Mira, el 2019 Se fue a la Copa América En Brasil ¿Qué aviso Voy a relatar? No sé dónde Pero voy a relatar Porque no estamos A ninguno De estos caraduras De estos impresentables De estos camarilleros De la selección Así que yo voy a relatar La Copa América No sé dónde carajo La voy a relatar Pero yo voy a relatar La Copa América No, no Si acá no compro El derecho Me doy otra radio Yo voy a relatar La Copa América Porque vamos a Enmenazar Enmenazar en vivo Y no Quiero relatar La Copa América La quiero relatar La del 2019 Bueno, pero ¿Te puedo pedir algo? ¿Puedo ir? No Sí, claro Claro que sí Papá ¿Cómo no vas a venir? Claro que sí Vamos todos Ahora, ¿puedo decir algo Yo lo que estabas diciendo? No hay que esperar nada Alejandro No hay que esperar nada Ya está Listo ¿Dónde es la Copa? En Brasil En Brasil Vamos todos Vamos todos A Brasil Vamos todos Yo voy a ir a Brasil Y voy a relatar Entonces avísenle ahora Hay que avisarle A lo de la Fá Otra vez tirándole La goma a Messi Y todo Basta ¿Viste? Basta ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás escuchando Se ponen a escuchar Un audio en vivo? Porque explotó esto ¿Qué tenés, Pipi? ¿Vos de lo de Messi? Que Por ahora está de vacaciones Eso te digo No, ¿qué esperarlo? No No vino No habló La única vez Que habló de Mundial Fue cuando ganó Argentina con Nigeria Baja el volumen No No vinieron No vinieron No habló Nada ¿Qué iban a esperar? Vení a hablar ¿Por qué no vinieron Todos juntos acá Decir loco Hicimos lo que pudimos Si hubiesen salido campeón ¿Venían? Sí, venían Venían Nos meaban a todo En Uruguay Volvieron todos En Brasil Volvieron todos ¿Qué dicen De verdad ¿Qué van a hacer con ¿Quiénes van a Hacer los jugadores De la selección que vienen? ¿Qué jugadores vienen? Yo creo que Hay varios Que no van a estar No A ver El recambio Tienen esos nombres Ahora hay que ver El que viene Es salir No, para mí arriba Es Icardi Divala Lautavo Martínez Icardi Esos tres no pueden Dejar de Icardi Que somos todos De Icardi Sí, olvidate Que era claro Que es Icardi El 9 Aunque R4 ¿Dónde está Icardi? En el Inter ¿Dónde está Icardi ahora? Ya se está entrenando Con el Inter Le voy a llamar a Wanda La cuenta de Inter Eso es una Le voy a escribir a Wanda En este momento Le voy a dar un audio a Wanda Silencio Bueno Wanda, acá se es Alefantino Estamos al aire Estamos al aire acá Con mis compañeros Y queremos apoyar La llegada de Mauro Icardi A la selección Pará Mándeme al labio ¿Qué pedo tú? ¿Qué pedo tú? Si graban ¿Qué pedo tú? Pará Si lo mandaste a Macherano Wanda, ¿qué haces? Alefantino Escúchame Estamos acá con los chicos Al aire Y somos pro Icardi Queremos que lo sepas Somos pro Icardi Es más, te vamos a cantar un Borum bombón Borum bombón Para Icardi La selección Así que Sabelo Sabelo Nosotros somos absolutamente pro Mauro Icardi Beso grande, bandita Chau ¿Viste? Se lo mandé ¿Qué maravilla? Empezaste a cantar, no sabía Borum bombón No sabía el tema Y tiene que ser el capitán Está bien Y tiene que ser el capitán Vamos Mauro Pará, calmate Te paré un poco ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Icardi? ¿No hacer goles? Bueno, todos los que pasaron en tu último tiempo No les hicieron No les hicieron Es lo mismo No somos lo iguala Peor no te puede ir Total Que no gane nada Bueno Es lo mismo Está gráfico de capitán Basta Basta Vamos a ver Tiene una cosa de prócer De Rulli De Marchesin De Armani mismo De Tagliafico De Otamendi Tagliafico Marcado ¿Cómo está? Bustos De Andro Hernández De La Franca Bueno, ¿estás a Otamendi? ¿Eh? Si era de la mesa ratona Tiene una cosa Estoy escuchando un audio de Menotti Pasa, no se puede poner al aire ¿Cuando habla del periodismo? No, no Ah Cuando habla de lo de Marbella Es una barbaridad Es una barbaridad Yo entiendo el respeto Menotti Me tiene cansada Las declaraciones de Menotti Que vea todo desde el púlpito Que vea todo desde allá arriba Y que Si yo quiero ser malo También le puedo decir como técnico Ganó el campeonato con Huracán Y el del 78 Insisto Por más que se enojen Fue un mundial raro Fue un mundial rarísimo El del 78 Entonces Menotti los mira todos de allá Vos no podés opinar Porque vos nunca pateaste una pelota Vos no podés decir También yo te puedo decir Como técnico de Boca Te fue pésimo Como técnico de River Te fue muy mal Como técnico de Barcelona Con Maradona Te fue mal Como técnico de la selección Con Maradona Te fue muy mal Y te dejó eliminado Brasil Entonces basta ¿Viste? No, que Menotti Que cambió el fútbol Ya está Pasaron 40 años De Menotti Y listo Y listo Independiente Faltaban 4 fechas Para salir campeón Y se fue por la plata A la Sampdoria de Italia Y le sacó 3 jugadores Ese es el Menotti El mismo Menotti Que le dieron de comer Independiente Y después le hizo juicio Y todavía le siguen pagando Basta de Menotti Estoy cansado de escuchar No, que el flaco Menotti El fútbol El tiki tiki Ya está Fue el huracán del 73 Recontra reconocido Y después No sacó una manada de Menotti Bueno, pero Pero viste siempre No, que el periodismo Que esto Que el otro No nos vayan a buscar más Para hacer nota a Menotti En serio Bueno, pero Pipi ¿Quién quiere que busquemos? A Messi Otra vez A Messi Otra vez Con los enanos Esos hermanos Bilardo en la selección Fue más que Menotti Por más que le duela Bilardo fue más que Menotti En la selección Le sacó 200 campos de ventaja Llegó Dirigió 2 mundiales 2 finales 2 mundiales 2 finales Y las 2 en el extranjero Menotti campeón en el 79 Las 2 en el extranjero Menotti campeón en el 79 Campeón en el 78 Ningún técnico Ningún técnico en la selección Llegó a finales del mundo Fuera de Sudamérica Que no sea Bilardo Bilardo fue En América del Norte En México Y en Italia Por favor ¿Podés no ser un hombre diseñado No ser un hombre interpretado Y tener ideas propias Solamente porque en esta radio Hizo durante 25 años La era de Bilardo Carlos que lo adoramos Sos bilardista Pensá un poco No, nada que ver Pensá No, nada que ver Analizá un poco Ni Menotti ni Bilardo Vos tenés pensamiento propio No, no Dije que Bilardo Fue más que Menotti Pero, pero ¿por qué? A mí el que más me gustó Fue Pekerman ¿Por qué? ¿Pekerman te gustó? A mí también Para mí fue el mejor El que más juego tuvo Pero además No solamente cuando fue técnico De la selección mayor Sino todo el laburo Que hizo previo A mí me gustó Bielsa Finalmente Les voy a decir la verdad Después de ver todo Y escuchar todo Y viendo todo Yo creo que nos merecemos Un Bielsa En Argentina Nos merecemos un Bielsa Que no le daría bola A nadie Ni a los de AFA A nadie Un Bielsa Necesitamos un Bielsa Muchachos Otra vez Bielsa Este No sé ¿Qué van a hacer? ¿Qué se sabe? No sé Dicen que van a traer a Messi De nuevo ¿Vos qué sabes? Pero Messi no es ¿Cómo van a traer a Messi Ante que el técnico? No, no, yo creo que todavía no consultan a Leno No porque primero no saben si Messi llega al Mundial Messi va a llegar con 35 años al Mundial Acá la clave no es si convocas a Messi o no Acá la clave no es convocar a los otros Acá la clave no es que no estemos más llenados ¿Qué dijo Angelici? Última declaración de Angelici esta mañana En una radio En Mitre creo Poné Angelici y noticias Messi Poné Angelici y Messi ¿Eh? ¿Eh? Ayer habló acá con Jonathan Sí, ya sé Habló ayer con Jonathan Pero habló Según Fantino Como le decía Jonathan En las investigaciones De la venta de entradas El ciclo de Lionel Messi no se terminó Y hoy Una muy interesante nota Que hizo Viale ayer La verdad que felicitaciones Llena de títulos Llena de cosas Así que Contame ¿Qué me decían? El ciclo de Lionel Messi En la selección No se terminó ¿Estás derutando el aire? No, se me vino el café Arroivo No me pongas arroivo ¿Cómo te quiero? Uy ¿Eh? Esto parece un Un pedito ¿Viste? Chicos Y te moves ¿Viste? ¿Viste que es feo? Cuando vas a comer Por primera vez con una señorita Horrible Y te moves Y hace este ruido En la silla Mira Te hace un ruido con la silla Hace este ruido Y vos decís Si vos decís Que fue la silla Queda como un pelotudo Que puede ser Que te tires Un Roberto así No, nunca Si vos no le decís nada Está la duda Nunca hay que ser el primero Siempre tenés que esperar Un segundo Que alguien se dé cuenta Bueno Si no ya Pipi ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Messi? ¿Qué dice el Tarangelisi? ¿Que sigue Messi? El Tarangelisi Dijo que el ciclo No está terminado Entonces está terminado Si esto de afa Te dicen una cosa Hacen otra Primero hay que dejarlo descansar Y sacarle esa mochila Que le ponemos Todos los argentinos Se la puso sola Es el mejor ¿Cómo te cae Messi? Mal ¿Por qué me cae mal? A mí me cae mal Messi Desde el Mundial de 2006 Eh, le pone a Messi En Argentina La verdad que a mí No me emociona No me genera nada Me parece todo feo Si es verdad Lo que hablan del entorno Que tiene Me parece aún peor Eh, y que vos Seas tan pistola Adentro de un vestuario Y después no puedas dar la cara Y después no puedas dar la cara Nunca Biglia Biglia por ejemplo Biglia llegó al Mundial ¿Cuál era el máximo El máximo deseo de Biglia? Ser la cara de Fargo ¿Un pan? Que hace la... Y claro Y viste ¿Y cuál es el dicho? Es más bueno que el pan Claro Yo necesito un 5 hijo de 1000 P Un 5 bravo Un 5 metedor Yo creo que Marcos Rojo Tiene que volver a la selección No, vale No, veníamos bien No, veníamos bien Es verdad Porque en el último Mundial No estuvo Marcos Rojo Habría que convocarlo Ya está Lo que hizo Lo que hizo En el anterior Ya está Ale Volvé del 2014 Volvé Bueno, pero Apostemos a la nueva sede De la AFA en Marbella Que va a traer De acá Al 2019 Que es la Copa ¿Cuándo? ¿En junio? Sí, mitad del año que viene Bueno Armalas a selección Listo No traigás a Messi Armalas Armalas a selección Pero capaz que te va bien Pero capaz que te va bien Si no querés traer a Messi Sí, pero le vas a decir A partir de ahora Vos vas a jugar ¿Cómo nos cae esa vela Como manager? Bien Bien ¿Cómo nos cae esa vela Como manager? Nunca lo vi de manager Oh, pero no Pero nos cae bien No lo sé No, no ¿Para dónde acuerda? No, pero tenemos una pregunta Nosotros empezamos a definir Primero No, no, para, para Tienes razón Tronco Primero definamos Cómo nos cae cada uno Eso es importantísimo Voy a tirar nombres Voy a tirar nombres ¿Cómo nos cae esa vela? Bien Bien Igual Mirá, si la pienso A ver Me cae En vez de muy bien Bien Un seis Porque podría haber sentado Entre unos periodistas Y hubiera dicho Che, ¿sabes qué? Y estos pibes me rompían las pelotas A Messi me volvió loco A mí me dicen A mí me dicen A mí me dicen Me dicen Yo les voy a contar esto A ver Eh Hace muchos años El perro de caza de Perdiz El perro de caza de Perdiz Cuando se iba Y creo que hay gente que caza Perdices Y sí, cazan Perdices Cazan Algún pato Sí Vos llevas el perro Lo bajás Me contaba el otro día Un amigo que cazaba Perdices Hace muchos años Pues dejó de cazar Vos llevabas el perro A cazar Perdices Iba con vos el perro Era tu perro Se bajaba el perro Era de la camioneta O del auto en que lo llevaba Se bajaba el perro Pegaba feliz Pegaba un pique de 150 metros Volvía a mover la cola Seguramente un cocker O un jeter O un perro Un cazador No sé qué raza Son los perros de caza No cazé nunca en mi vida No tiré un tiro en mi vida Nunca En mi vida tiré un tiro Nunca Con un rifle aire comprimido Tiré con un 4,5 Con un Maeli Nunca tiraste un tiro Porque trabajás en la tele No, porque No me gusta cazar Me gusta pescar Pero nunca cazé en mi vida No, no Odio cazar Ni una perdiz podría cazar Pero bueno Esos perros de caza Me contaba un amigo Que vos largás el perro de caza Escuchen la analogía Que voy a hacer Vos largás el perro de caza El perro Se baja de la camioneta Mete 200 metros un pique Empieza a mover la cola Viene Y quiere Quiere cazar Quiere marcar la perdiz Vos le das la seña Y el perro Este Un pointer Un pointer Te la hace volar Un pointer Si te gusta el rock Es un pointer sister Viene el perro Con la perdiz Te la entrega Y el perro Te mueve la cola Y vos si querés Lo acaricias un poco Pero es tu perro Es tu perro De caza Es tu compañero Pero es tu perro Generalmente los cazadores Lo llevan atrás De la camioneta Es un perro Te lame las botas Te saltes Te ponas dos patitas Acá Lo acaricias un poco Es un perrito Hay un par Hay varios periodistas Deportivos Que están perdidos Y no saben A quien moverle la cola Y a quien lamerle las botas Están perdidos Me cuentan que levantan Un teléfono Y llaman Para la llaman Porque no saben A quien lamerle las bolas Nosotros que estamos Fuera del sistema Nos es más fácil Porque nosotros sabemos Que el que llegue Nos vamos a poner en contra No, de cariño Salvo Mauro Estamos re tranquilos Estamos tranquilos Pero nosotros sabemos Que el que llegue Automáticamente Porque San Paoli No nos hizo nada Y lo empezamos a romper Nada Y cuando se hablaba De San Paoli Nosotros acá hicimos Un debate Estamos en Fitzroy Hicimos un debate Para ver cómo nos caía Estaba en mamadera De palacios Que ya se había empezado A armar todo Porque Tronco Si lo bancaba a morir De ahora se panquequeó Se dio buena Nosotros no necesitamos Ni que haya llegado Para que nos caiga mal Bueno No necesitamos Ni que haya llegado A la selección Para que nos caiga mal No nos hizo nada Ni antes de llegar Ni después A mí Yo me acuerdo Que me podía llegar A caer bien Porque se iba a traer Los perros de Sevilla ¿Te acordás? Por eso Fue un momentum Y se te pasó Al toque Entonces me dicen Que hay un par Nosotros Reiter Nosotros estamos esperando Que llegue alguno Para empezar a pegarle Salvo a Sabela Que nos cae bien Sabela nos cae A mí me cae ¿Vamos a poner punto Cuánto nos cae cada uno? De uno a diez Dale Y justifica Me caía ocho Y me cae seis Desde que dejó Que el payaso de la vez Y le tirara agua en la cara Seis Me caía ocho Me cae seis Y me apurás Cinco cincuenta Pero después también Por algunas cosas Que pasó Un tiempo Seis No te emociona No te caes bien Seis No le No, pará, pará Sin fundamental chicos Porque sin fundamental A los oyentes A los oyentes De radio De arroba Fantino Fantino Y arroba Radio La red ¿Me pueden poner Cómo cae Sabela? No, pero es que sí Cae bien Sabela Cae bien Cae al lado del bien Cae seis A prueba Pero hubiera sido hermoso Que se siente y cuente Lo mismo Martino A mí me cae bien Martino Pero hubiera sido hermoso Que se siente y cuente Bueno, ¿cómo te cae Sabela? Sabela seis Martino siete Pará, no llegué a Martino Yo soy así ¿Cómo te cae Sabela? Ocho Ocho puntos ¿Cómo te cae Sabela, Pesci? Seis puntos ¿Cómo te cae Day? A mí un siete Un siete Sí Promociona Martino, ¿cómo te cae? No Seis A mí me cae ocho Martino Porque una vez lo vi jugando al tenis en Cariló Y se me acercó y me saludó Ah, pero pará Así es A mí siete porque le dicen tanta Bueno, a mí me cae ocho A mí me saludó una vez en Cariló Hace como ocho años Creo que jugaba todavía Y ese día no me lo olvido nunca más No, te estoró Te juro por Dios Me cae ocho puntos por eso Estaba en el Cariló Tenis Club En el Cariló Tenis Ranch Jugando Y yo hacía radio en FM Estaba galgueándola Hacía radio en enero Hacía radio en enero Ah, pero estabas galgueando fuerte Sí, en enero Estaba galgueándola Y fui a jugar al tenis en la tarde Estaba el Tata Martino con el hijo Tiene un pibe que juega al tenis Estaban ahí peloteando Y me dice Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Leo Martino, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andás? Lo saludé Creo que era el técnico de Newells En esa época, hace ocho años ¿Cómo andás? Bien, muy bien ¿Te gusta el tenis? Sí Ah, gracias Chao, hasta luego No, vengo acá a hacer crecer lechuga Bueno Pero a partir de ahí me cayó bien Entonces yo le pongo ocho Bien ¿Cuánto te cae siete? A mí me caía siete Pero como se empezó a vestir en Carrington Me cayó ocho Bien Sabela, acá los oyentes me dice Claudia Rivas me dice Sabela seis Elsa Boris Elsa Sabela un seis Gabi Pusineri Cinco puntos Porque no lo llevó a Tevez Guille dice Bueno, pero hay que poner puntos ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Claro San Paoli Martino nueve Si Claudia Rivas San Paoli A mí San Paoli Me caía Uno No, me caía dos Antes del Mundial Y Le pegaron tantas piñas Y lo bulinearon tanto Que me subió un punto Me cae tres A vos Pipi De compasión A mí cuando llegó Cuando llegó Y empezó a armar las primeras listas Dije Bien Se anima Seis puntos Cuando después evitó el manejo Tres Tres ¿Cómo te cae a vos? Dos Dos puntos No se puede llamar a una radio Y pedir triste canción de amor Dos puntos No Horrible Y tener un pelón Durazno Y tener un pelón Durazno tatuado Uno No le pongo cero Porque No Uno ¿A vos cómo te cae de ahí? Uno Pésimo Horrible No, nunca me cayó bien No me gusta ese Fútbol instantáneo Tronco ¿Cómo te cae? A mí me cae el número bloqueado San Paoli Sí, número Viste cuando llamás Y te dice el número bloqueado No, dale ¿Cómo te cae? No tengo el número para ponerle Me cae el número bloqueado San Paoli para mí es Llamada bloqueada El mensaje le dijo al hijito Sos un carajo No, es una locura Es una locura Es una locura Está loco Está loco Capo está loco Está loco ¿Qué hizo? No, está loco ¿Lo viste? Un pelín No Mirá lo que le puso el capo al nene Es un pelín Yo digo, está loco No es la lombardi ¿Yo qué? ¿Yo qué? Está loco No Aparte, me mata No Me mata Es un deseo muy fuerte Pará, escuchame Pará, mirá Yo te digo, no nombremos, no digamos nada No, no Tu hijo, ¿qué querés que sea? Pará, pará Pará que sigo Pará que sigo Pará que sigo Pará que sigo ¿Cómo nos cae? ¿Qué otro técnico puede ser? Bausa, ¿cómo nos cae? Bien A mí me caía Bien Me caía, escuchen, me caía en nueve Apa Lo veía en el Vilas, a él, al hijo de Macanudo Sí Nueve Un caballero, un dandy, un crack Nueve Llegó a la selección Convocó a los mismos, se lo fumaron en pipa Se puso pro jugador Se puso otra vez super pro grupo Mesa ratona como ese pipi Y me pasó a caer Cuatro Y en el último tiempo Como sé que lo voy a tener que volver a ver en el Vilas Me vuelve a caer un cinco, cincuenta, seis Cinco, mitad de camino Sí, cinco ¿A vos? A mí el patón me cae bien El patón, siete puntos Me cae bien el patón Sí, sube como pipi ¿Cuánto le cae Pekerman? Diez Ay, no, no Para un poco Me encanta Para un poco Para un poco, primero Para, pensalo ¿Diez? Sí, me encanta Me encanta ¿Hablaste cara a cara cerca con él? Muchos años ¿Cuántos puntos decís que descuento? Game of Thrones ¿Cómo se llama el dragón? ¿Qué? ¿Cuánto? Dakari ¿Cuánto le ponés? Dakari ¿Cuánto te cae? ¿Cuánto te cae, José Néstor? No tengo idea Siete ponele Siete A vos pipi Nueve puntos A vos tronco Ocho Ocho Me preguntan a mí Sí ¿Cómo te cae? Tres Eh, ¿por qué tan poco? Tiene cambiazo ahí cerca Festejan todo abrazado No es nischiano No es nischiano ¿Qué tendrá que ver? ¿Te cae mejor Bausa? Festeja abrazado ¿Te cae igual que San Paoli? Cuatro me cae Ah, ahí va Cuatro Cuatro Vasile Batista me cae en nueve No Batista me cae en nueve Coco, Vasile me cae en nueve Sí ¿A vos? Batista para mí No tenía pergaminos Para dirigir al seleccionado Y se lo comieron A otros jugadores Pero vamos a dejar en siete Y Vielsa A mí todos los que nos hablaron Ya está Ya lo decidí Todos los que nos hablaron Del quilombo que había adentro Me caen para el culo Listo Dos Todos ¿Pero vos por qué querés que ventile El tronco? Oh, Pez A mí me cae muy bien No, Pez Ayer se peleó con vos Ayer se peleó con Nico Bolle ¿Por qué? Ayer se peleó con Pez Trató muy mal Es una pregunta Trató mal Porque Es decir El último penal lo erra el sobrino Pero para Escuchame una cosa ¿Qué me importa a mí? No, está bien Para, para, para Para, 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 para A mí me cae mal Disculpame Disculpame Si yo hubiese recibido Solidaridad Con todo lo que me rompieron Y me mataron Y me atacaron Y todo lo que me boludearon Yo sería un tipo solidario Yo soy solo Soy tenista Solo, papá Solo Solo, papá Te cuelgan atrás solo Yo me, me tiran solo Me la banco solo Yo no voy a hacerse el perdón Amigo, divino No, solo Soy progence Me importa tres pepinos Salvo que haya hecho una cosa Súper violenta Lo agrediera Le metieron a piña Algo así Absolutamente Estoy con todo ¿Qué querés? El otro Nabo Brindando con cerveza En su Instagram Nabo En Twitter El arrastrado Este... No, no, no Perdón A mí me cae bien Jense Me cae bien ¿Cuánto te cae Jense a vos? ¿Cuánto te cae bien Jense? Seis Seis ¿A vos? No, a mí no me gusta Me cae bien Jense Todo el sistema Jense Me cae bien Los hermanos son Van al frente Me gusta Porque van al frente De verdad Porque los hermanos de Messi Dicen que van al frente Hay uno que tira a tiro Con la lancha Y después Agarra un camalote Y se le baja Y pierde todos los dientes Contra los controles De la lancha Hay que ser boludo Este... Y el otro Y el otro Por lo menos Los hermanos de Jense Se la aguanta Los hermanos de Jense Se la aguantan de verdad De verdad Te rompen Te arrancan la cabeza Trompada en serio Qué lindo Qué lindo, ¿no? Bancar a alguien Porque se la aguantan Los hermanos Bien cavernícola Pero dale Dale Vayan a Hagan un curso Primero De cómo hilar Tres palabras seguidas No se arregla Todo así Me tienen harto Los que te amenazan En las tribunas Los que te agarra Y te dicen Eh, mirá que yo Yo soy el papá de tal No, mirá que yo soy técnico Oh, mi hermano te va a pegar Váyanse a cagar Eh, el tema son los modos Váyanse a cagar Atrasan ¿Qué? Todo el tiempo amenazando ¿Quiénes se cree que son? Por favor Pero esos son los modos No más Por favor Se van a morir Igual que todos Perdedores Ok Yo voy a respetar Al único Al que me diga Hola, ¿tengo vida eterna? Ahí te respeto ¿Quién son? Trons Todos iguales Basta ¿Qué te viene a mostrar la pistola? Ahí para medírsela con otro Encima lo que vos decís es de cagón Porque te manda el hermanito Como Blas Ya se termina lo que quería decir Si querés seguir O le podemos pegar a Fedeval Como quieras No, no, no ¿Quién otro puede estar este? En carpeta para agarrar Y habían dicho Dejo más gente para pegar Habían dicho Jorge Almirón Almeida Eh, no sé La verdad no sé Qué es lo que buscan Eh, Almirón no me cae mal ¿Y por qué ganó Almirón? Sí, pero después Llama la atención Muchas cuestiones, eh Almirón llega Realmente por los pergaminos O Almirón llega Porque jugaba En la quinta oliva O Almirón llega Porque el representante Es Braganí Entonces, viste Es ser y parecer También en la vida, eh Acá no No esconden nada A la hora de tomar decisiones ¿Y a quién traer? ¿Por qué Simeone no? No importa ¿Por qué Simeone no? Porque no quiere Simeone Acá no quiere él Ah, no quiere Gareca Gareca sí tiene ganas Pero algunos creen Que está grande Para dirigir A la selección argentina ¿Qué edad tiene? 60 Pero no quieren traer A Peckerman Que tiene casi 70 Por un año ¿No habían dicho eso? Y Peckerman sí Tiene casi 70 68 creo que tiene Pero a Peckerman No está grande Gareca No, me tiene nada A Peckerman lo traerían Más como manager ¿No se puede intervenir La AFA y a la mierda? Que lo cuelen a todo ¿En serio? ¿Una solución así radical No hay? No, no Pero si se tuvo a punto De intervenir Y era porque quedabas Afuera del mundial Ahora tenés 4 años Para organizar Que esto es un desastre Hay muchos dirigentes Que están planteando Que esto es un momento Como bisagra En el cual se van a volver A reunir después de unos días Y van a replantear Eso también lo dijo Angelice Bueno, también Que lo hagan Entonces El fútbol Cambió El tema es Que si somos Perceptivos a ese cambio Y que si nos podemos Acompañar y adaptar Y saber leer Lo que se demanda Este mundial dejó un mensaje Bueno, ellos son los encargados Somos de cartón En todo sentido Ese mensaje Somos De cartón En todo sentido De cuarta Islandia es más que nosotros ¿Cómo voló Este ¿Cómo voló esta hora? Terrible Terrible ¿Cómo se pasa el tiempo Cuando Vos venís de Belumor Cuando hablamos de un equipo Del mundial Y saltamos de De una persona O un brindis A Fedeval Odio a Fedeval ¿Por qué? A mí me cae bien Fedeval ¿Cuántos puntos? Es un pib que la luchó Que encontró su lugar ¿Qué luchó? ¿Qué luchó? ¿Qué luchó? Por Lauri Hola ¿Sabés qué? Quiero hacer una película Vino Julio César Tucumán Tomá Hacé tu película A Fedeval Vos que hiciste tantas Cero ¿Cuál es el talento de Fedeval? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su talento? Este ¿Cómo estamos a esta hora? Uy, ya son Ya a las 3 de la tarde Sí, sí, sí Sí, vámoslo Volor Están Algunos colegas Periodistas deportivos Están sido removidos Han sido echados Sus laburos Y aparentemente Hay un alto dirigente Del fútbol argentino Está pidiendo esa cabeza Estamos averiguando Y hay Gente del fútbol Gente de AFA Que estaría moviéndose Pidiendo cabeza De periodistas Esto no se termina nunca más Muchachos Sépanlo No se termina más No se termina más Si usted quiere estar ahí Bánquensela Es lindo ir a Marbella Es lindo sacarse fotos Es lindo viajar en primera Es lindo ir a hoteles 5 estrellas Entregar la tarjetita Que dice Tal, tal, tal Nafa Después tiene su parte negativa Que es estar expuesto Permanentemente O sea Lamentablemente No va a terminar más Porque además Son malos Son impresentables Son Inútiles Haciendo su trabajo Entonces Esto va a ser Cada vez peor Y políticamente También Este es un país En donde Los aires cambian Los vientos Cambian su sentido Y mucha gente Que tiene poder hoy Mañana está presa Porque es así Lo han visto ustedes Alguien podría pensar Que De Vido Podría en Cana Era el tipo más poderoso De la República Argentina Está en Cana Juegan con fuego algunos Tienen mucho poder En el mundo AFA En el mundo del fútbol Juegan con fuego Porque Se meten con muchos poderes Con mucha gente Cagan a mucha gente Hacen negocios Qué duro Qué difícil Se va a poner esto Por Dios Bueno Seguimos Copa Argentina ¿Qué pasó? Perdió Vélez ¿Qué pasó con Bosa? ¿Se peleó con Heysel? No, no se peleó El último penal de Vélez Lo pateó El sobrino de Bazán Vera Que tiene 17 años Hasta ahí Nada Mientras están consultando Por el partido En un momento Le pregunta a Bosa Si la responsabilidad Que el penal más caliente Lo patee un pibe Había sido el técnico Si él lo había elegido Y dice No, yo no decido nada Lo deciden los jugadores Entonces Bosa Le repregunta Ah bueno Pero me llama la atención Porque da la sensación Que el técnico Tendría que elegir Los jugadores Perdón ¿Qué dice? Nada Que estaba ahí Con Mauro Y que nos manda Un abrazo muy grande Y que Y que está con nosotros Bien Después saca una foto Del grupo Para que sepa A los cinco Que no tiene que Claro Que somos nosotros No, no No vamos a hacer nada Nada, nada Areva lo va a seguir En sus funciones Cada uno va a estar En lo que tiene que estar Vos vas a estar En tus funciones Yo en las mías Tronco en las suyas Gustavo López En las suyas MP en las suyas Va a seguir todo Tal cual tenía que estar Perdón ¿Qué me decías De Bosa y de Jainz? No, en cuanto Le repregunta Si había elegido El tema del penal Dice que no decide nada Dice que le llama la atención Que como técnico ¿Por qué no decide? Dice no Porque en esos momentos Deciden todos los jugadores Ahí deciden los jugadores Y ahí deciden los jugadores Yo no decido nada Y si lo erra O sea En vez de asumir la responsabilidad Como técnico Decir no La verdad Es culpa mía O elijo yo Los jugadores No Le mete la responsabilidad A los futbolistas Y ahí en un momento Le dice Lo que pasa que Es muy difícil para vos Que nunca jugaste Y nunca tuviste En una circunstancia Nunca lo vas a hacer Porque nunca vas a poder Patear un penal Hay que estar en la cabeza Si está bien Desde lo anímico Desde lo físico Desde lo mental Desde lo Y entonces ahí Si Bosa le dice No, pero no tiene que ver Porque yo no pateé Nunca un penal No quiere decir Que yo te tenga que preguntar Si vos sos el que toma las decisiones Bueno, palabra más Palabra menos Entonces le decía ¿Te quedó claro lo que dijo? No, la verdad que no Le dijo vos Ah, ¿no te quedó claro? No Y le volvía a decir Y no contestaba A los otros preguntas Y era lida y vuelta Y siempre lo miraba desafiante Viste que Heinze Te mira desafiante Esto no cayó bien En la dirigencia de Vélez Vélez históricamente Era una institución Que caía simpático Para la gente Y ya ¿Está la grabación de eso? Tiene que estar En la página de Goleta En videos, claro En el video de Goleta En el video está Era en vivo Sí, sí Y lo cierto es que Él le consultó Si había tomado la decisión Yo me acuerdo que En la semifinal De la Copa Libertadores 2004 Cuando patearon Álvarez Y Pablo Ledesma Bianches hizo cargo Y le dijo Ustedes pateen fuerte Al medio Que si lo erran Yo voy a declarar Que la culpa es mía Yo los mandé a patear fuerte Y al medio Fueron Ledesma y Álvarez Patearon fuerte al medio Y hicieron el gol Después quedó como anécdota Porque Bianche ahí No quería sumar O sea, si era gol Se quería sacar responsabilidad Y si lo erraban Él quería hacerse cargo Como le dijeron Lo erraron por culpa mía Y acá le dio la responsabilidad Al futbolista Lo que sí siempre marca Geinze Que él jugó al fútbol Que vistió a los mejores equipos Del mundo Y que él puede opinar Porque sí estuvo Dentro de un campo de juego Dentro de un vestuario Y que el periodismo no Bueno En un momento Bosa le dice Bueno, quizás Vos hay cosas del periodismo Que no sabés Y sin embargo También terminan opinando Se terminó Enojando Geinze Después siguió Con la conferencia Pero quedó tensa La cuestión Y es una situación Que a la dirigencia A ver y no le cayó bien Porque encima Quedó eliminado Por un equipo Que viene recién Del Federal A Quedó eliminado A ver qué pasó Dame el mano a mano A ver Lo ha hecho Por una decisión Absolutamente De él Pero vos elegiste Que sea el último Juvenil Para tirar el penal Yo no digo nada A nadie Yo lo que propongo Pero De los que deciden Son ellos No yo Y la elección De los ejecutantes Me quería hacer una pregunta No, no El que patee último El chico Si decidís vos O no No Te vuelvo a repetir No sé si no entendiste Yo no decido Nada Son ellos los que deciden Porque son ellos Los futbolistas Yo estoy bajo No decido absolutamente nada Lo que hago Es propongo cosas Pero yo decidir Porque si son ellos Los que están En el campo de juego Y son ellos Los que tienen Las sensaciones O la pulsación a mil Yo voy a obligar A un futbolista A hacer una cosa Donde Puede ser que yo esté No es que lo obligaba Digo que decidís Por algo soy el entregador Y tomar respuesta Si estoy decidiendo Si estoy decidiendo Sobre un futbolista Donde yo no sé Lo que está sintiendo Yo creo que estoy haciendo Entonces se habla Y lo deciden ellos ¿Te quedó claro? Sí, no concuerdo Pero me quedó claro Bueno, es un problema tuyo Si no aceptamos Si no concuerdo Es un problema tuyo Lo que pasa Que la diferencia Que nunca vas a estar Allá adentro Y esa es una diferencia Tremenda Donde bueno Vas a sentir Lo que es En esa situación Entonces yo no te puedo Explicarlo Tenés que vivir Gabriel, ¿cómo consensas? No Bueno, ya Un problema tuyo Gabriel, ¿cómo consensas? No lo vas a entender Tampoco Aquí está Tampoco hay cosas Que no entiendes ¿De qué? Decime Con los periodistas Hay cosas que por ahí No entendés Vamos a dialogar A ver que no entiendo No, pero si vos me decís Que hay cosas que Para entenderlas Hay que vivirlas Claro Hay cuestiones que por ahí Vos tampoco nunca vas a entender Porque no las viviste Decime cuál No, no es humano No importa Seguí hablando con los demás Pero yo viví Yo viví Yo tiré penales Erré Perdí Fracasé Y también tuve éxito De las dos maneras Como entrenador y como jugador Yo perdí Yo erré Y yo gané Entonces claro que la viví La viví A las tres situaciones Capaz que vos no la viviste A esa situación Voy a decir una cosa Es riquísima la charla Y es de muy Y tiene muy Más allá de la calentura de Nico Y de la respuesta vehemente De Geinze Es hermosa la charla Es una discusión hermosa Con una tensión Donde a ninguno de los dos Se le salta la cadena Y ninguno le falta respeto al otro Yo no creo que haya falta respeto Ni de Geinze Para Bosa Ni de Bosa para Geinze Fueron dos caballeros Enojados Calientes Uno Plantándose desde su profesión Que es el de Periodista Y el otro Plantándose de la suya Que es técnico Y ex jugador de fútbol Me parece que es riquísima Esta discusión Yo necesito tipos así Como Bosa Que no achica Uno arruga Otro Hubiesen sacado la lengua Para lamerle Los testículos A Geinze Y tendrían el Instagram Siguiendolo al tío Geinze A la prima Geinze A la abuela Geinze Al primo hermano Geinze A uno que le vendía Queso a Geinze Bosa no arrugó Y Geinze Que estaba caliente Como una pipa Y dolido Porque estaba perdiendo Había perdido Este frente en equipo El Federal A Termina dándole Los dos tenían razón Termina dándole una explicación Desde el enojo Pero los dos Yo no había escuchado La discusión A veces que es loco Porque uno tiene que escuchar Las cosas antes de hablar Yo me había quedado con Le faltó el respeto a Bosa No Ni Bosa le faltó el respeto a Geinze Ni Geinze le faltó el respeto a Bosa Fue una exquisita discusión De dos tipos vehementes Y de dos muy buenos Muy buenos referentes Cada uno de los suyos Porque Bosa es un gran periodista Con un futuro enorme Es un tipo que labura muy bien Nico Pero muy bien No bien Muy bien Es uno de los grandes periodistas Que tiene esta casa Es un pibe con mucho futuro Bosa puede terminar Haciendo lo que quiera en esta profesión Puede terminar comentando Cómo va a terminar En una gran liga Es muy bueno haciendo lo que hace Es un pibe formado Buen chico Y el otro Que no es ningún boludo Porque jugó en el Manchester Jugó en el Real Madrid Fue jugador de selección También se planta en lo suyo Estuvo buenísima la discusión Tiene razón Geinze Y te juro que Vamos a Voy a plantear En lo que yo creo que Lo 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 valoro Lo de Gense Ojalá A ver Ojalá no Yo tengo gente así Que me maneja en mi carrera Históricamente A mí me ha ido Entre comillas Bien En mi profesión Porque mal no me ha ido Vamos a ver No vamos a andar pecando De humilde No me ha ido mal Yo empecé relatando a boca En Radio Mitre Y hoy tengo un programa político En América Porque siempre he tenido gente Que me ha dejado elegir O decidir Por supuesto que me arma La estructura Pero lo último El que decide En el momento Soy yo La entrevista Al que decide Las preguntas Soy yo Y el que decide Hacia donde va la mesa O los temas periodísticos Soy yo Porque la sensación Es mía Como conductor Es mía Hacia donde va Una mirada Decir uno está caliente Si el otro está Entonces Geinze tiene razón Está bárbaro lo que hace Decían ustedes Muchachos Usted tiene la pulsación A 160 Saben quien está mejor Está perfecto Pero también Vos tenés razón En los jugadores Y los protagonistas No tiene idea De periodismo La pregunta Que le hizo Bosa Estaba referida Está perfecto Hacia donde va enfocado Vos sos el conductor Del grupo Entonces Ahí se generó La verdadera atención A la verdadera diferencia Los Hombres del fútbol Nos desprecian O no nos quieren Porque consideran Que nosotros Nunca pisamos Una cancha Y nunca pateamos Una pelota Y somos futbolistas Frustrados La verdad A mí Yo no me siento Frustrado Yo personalmente He frustrado Por habernos Pateado una pelota Y yo nunca Quise ser futbolista Pero ellos Sienten eso De nosotros Y nosotros Sentimos Que ellos Quienes manejan O llevan adelante Planteles de fútbol No tienen Una formación Intelectual Como para poder Hablar de periodismo Lo que pasa Que una cosa Te lo digo Un pibe como Bosa Se te planta Bosa Que está formado Que lee Que se prepara Y otra cosa Se te planta Al otro lado Un chupaculo Un pagador De boleta De gas De los jugadores De fútbol Que solamente Está para Para cambiar Lamparitas Al presente Un club grande De la república Argentina La quinta Ya venimos Me voy A jugar Con un técnico Para la selección A ver Pero antes Te cuento Como sostiene El instituto De promoción De la carne Vacuna Argentina El bienestar Animal Es un tema Muy importante No solamente Para tener Mejor calidad De carne Y mayor productividad Sino también Por los derechos De los animales Así Los vacunos Deben tener Las mejores condiciones Posibles Y en instalaciones Adecuadas Y es importantísimo Implementarlas Estas buenas prácticas De manejo Y que el ganado Esté libre de estrés Especialmente Durante el arreo La carga Y el transporte Muy buena Iniciativa Del instituto De promoción De la carne Vacuna Argentina Si querés Más información Entra A ipcba.com.ar Solo con los lubricantes Total Quartz Podrás asegurar El máximo rendimiento De tu motor Y protegerlo Del desgaste Diario Además En una marca Como Total Quartz Te acompaña En los eventos Deportivos Que más te apasionan Desde el automovilismo Y ahora como Sponsor oficial De la copa Total Argentina Conoce todas Las novedades De Total En Facebook Twitter E Instagram A través de Total Argentina Total Quartz Mantiene tu motor Más joven Por más tiempo Ya sabes Con que bujía Arranca tu diésel Ya lo sabes Ya lo sabes También arranca Con bujía Hedger Tu auto Naftero Las bujías Hedger Son calidad Prestigio Y confianza Internacional Son las que vienen Con el exclusivo Y práctico En base metálico Un Me miró tronco Y dije en veces Un producto Íntegramente Nacional Arranca Mirá Arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Hedger Tenés que seguirlos En las redes En arroba Bujía Hedger Hay una gente Del copelo Hockey Oficial Unos veteranos Que se juntaron 22 años después A entrenar Ajá Uno de los participantes Es Gustavo De Hedger Que son todos Están reunidos Están reunidos Y son tipo Fan del programa Bueno Yo te voy a contar Que pasó con Gustavo Con Gustavito Y con la gente De Bujía Hedger Con el hockey Hace muchos años Gustavo ¿Cómo nace Bujía Hedger? ¿Cómo arranca El eslogan Arranca o no arranca Bujía Hedger? Gustavo Jugaba En los leones Claro En el hockey Jugaba en los leones Jugaba de wing Venía Copeteado Una noche Y no Desbordaba a nadie Le habían puesto Dos cones Y uno lo desbordaba Y hasta que En un momento Se despierta Y tiene una tarde Espectacular Hace cinco desbordes Cinco goles ¿Qué pasó? Y ahí uno le gritó Y arranca o no arranca Gustavito Siempre Siempre arranca Dijo Gustavo Gustavo dijo así Y ahí empezó El eslogan Dibujía Hedger Así que un gran abrazo A todos los veteranos Qué cracks Qué bueno Que se van a juntar Y sobre todo No hay que negar A los años después Juntarse Ahora hiciste Qué lindo Que se junten Señores Quiero decir esto Tengo el técnico Para la selección A ver Y voy rápido A la venta A partir de mañana Voy a ser El primer defensor Y voy a pedir día a día A Ramón Ángel Díaz Para la selección Argentina de fútbol Hasta mañana Yo estoy de acuerdo Tron Yo estoy de acuerdo Hasta mañana Como Ramón Ya saluda Hasta mañana Hasta luego Como el botín Como el botín Así Capaz que le pegás A un piso Pará 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 Que te va a pasar Lo mismo que el jugador Que contó Alejandro Al principio del programa Pará Ahí tenés Me la vas a pegar A mí en la cara Eso que estoy haciendo Yo en la selección ¿Qué te pasa? Ya venimos Dale Golpecito o algo Y ahí vamos llegando A ver quién es Pará No sé Pregunta de cacha No sé Loco ¿Apecido de avenida Tiene el pibito? No pero no No sé No sé qué equipo es No sé No me quisieron decir Qué equipo es No me quisieron decir Qué equipo es Dale Por favor No te vamos a decir Porque vos lo vas Y lo contás Yo no cuento nada Le digo ¿Cuándo conté? ¿Cuándo no conté algo? Dije yo ¿Podés creerme? Si fueron de Francia Le dijo Coquille de Tameret No pero no perdió Ningún partido Después me contaron Después me contaron Después me contaron Otra No me contaron otra ¿Coquille? Que el padre De un Crack El padre de un crack Que puede ser El padre de Luis Miguel Entonces Murió Bueno Puede ser el padre De Bruno Mars ¿Por qué no puede ser El padre de Bruno Mars? Es crack Es crack Bruno Mars Obvio Puede ser Pogba Puede ser El padre de Mbappé De Neymar De Neymar Sí Puede ser mi papá También La moral El padre de Mbappé El padre de un crack La coquille de Tameret Ahí está Chato El padre El padre de un crack Está enganchado Está enganchado En todos los negocios Con el presidente De una federación De fútbol Mundial Grande Dejame decirte Es muy difícil Lo que estás contando Pobre padre de Cristiano Ronaldo No Puede ser el padre de Cristiano Ronaldo No Boludo Tiene 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 Los negocios Dice No da puntadas Sin hilo Rascas un poco Y aparece El padre del crack Enganchado En todos los negocios ¿Pero quién es Cristiano Ronaldo? Le digo Claro No averiguame Con el capo de la federación Pobre Hazard Empecé a buscar Hazard Alemania Bélgica Nunca me imaginé Argentina Ni en pedo Porque si no Nos hubiéramos enterado Que perdieron Por ejemplo Que había un amistoso Que esa selección Se perdió un amistoso Que estaban por jugar Que entre el padre del crack Y el capo de la federación Se perdieron cinco palos y pico A repartir Este Pensé en Cristiano Ronaldo No sé El padre de Cristiano Ronaldo ¿Cómo se lleva con el De la federación de Portugal? Pero no se ponía ningún partido Portugal Bueno Hay que ver Por ahí es una federación Africana ¿Viste? Que puede pasar Pero Pero a mí me lo contaron Esto de la selección El volante pedorro Tira el botín Rebota Y le pega la cabeza A un pendejo Y el pendejo se voló loco Loquito Le dijo Que este pendejo Dicen que es Quedado Que es tranquilo Que nunca se mete con nadie Pero se voló loco Y ahora estaba viendo Al escuchar Altar un gelice ayer Que otra vez le hacen Toda la alfombra roja A Messi Muchachos ¿Cómo? Sí, otra vez Pero hay que esperarlo Muchachos No lo esperen más Si no No lo esperen más Hagan una selección de verdad Sin Messi Ya probamos Muchachos Ya fue crack Es crack Seguirá siendo crack Si tiene ganas Avísenle faltando 10 días para la Copa América Si es crack Tiene ganas de venir faltando Leonel, escuchame Mira, el 2019 se fue a la Copa América en Brasil ¿Qué aviso voy a relatar? No sé dónde Pero voy a relatar Porque no está más ninguno de estos caraduras De estos impresentables De estos camarilleros de la selección Así que yo voy a relatar la Copa América No sé dónde carajo la voy a relatar Pero yo voy a relatar la Copa América No, no Si acá no compro el derecho Me doy otra radio Yo voy a relatar la Copa América Porque vamos a amenazar A amenazar en vivo Y no Quiero relatar la Copa América La quiero relatar La del 2019 Bueno, pero ¿te puedo pedir algo? ¿Puedo ir? No Sí, claro Claro que sí, papá No Vámonos vas a venir Claro que sí Vamos todos Vamos todos Ahora, ¿puedo decir algo yo lo que estabas diciendo? No hay que esperar nada, Alejandro Brasil No hay que esperar nada Ya está Listo ¿Dónde es la Copa? En Brasil En Brasil Acá no nada Vamos todos Vamos todos A Brasil Vamos todos Yo voy a ir a Brasil Y voy a relatar Entonces avísenle ahora Hay que avisarle A lo de la Copa América Tirándole la La goma a Messi Y todo Basta ¿Viste? Basta ¿Qué? ¿Qué tenés, Pipi, vos de lo de Messi? Que Por ahora te da vacaciones Eso te digo No, ¿qué esperarlo? No No vino No habló La única vez que habló en el Mundial Fue cuando ganó Argentina con Nigeria Baja el volumen Eh No No Fue la única vez que habló No vinieron No vinieron No habló Nada ¿Qué iban a esperar? Vení, hablá ¿Por qué no vinieron todos juntos acá? Decir Loco, hicimos lo que pudimos Si hubiesen salido campeón ¿Venían o se iba a dar una compañía? Venían, venían Nos meaban a todo Eh En Uruguay volvieron todos, eh En Brasil volvieron todos también ¿Qué dicen del De De verdad? ¿Qué van a hacer con ¿Quiénes van a A A ser los jugadores de la selección que vienen? ¿Qué jugadores vienen? Yo creo que Hay varios que no van a estar No A ver El recambio Tienen esos nombres Ahora hay que ver El que viene No, para mí arriba es Icardi Divala Lautaro Martínez Icardi Esos tres no pueden dejar Icardi Queda claro que somos todos Icardi, ¿no? Sí, olvídate Queda claro que Icardi el 9 Aunque R4 gole Abajo del algo ¿Dónde está Icardi? En el Inter ¿Dónde está Icardi ahora? Ya se está entrenando con el Inter Le voy a llamar a Wanda La cuenta de Inter Eso es una Ah, le voy a escribir a Wanda En este momento le voy a poner un audio a Wanda Silencio Bueno Wanda, acá se es Ale Fantino Soy Estamos al aire acá Con mis compañeros Y Este Queremos Queremos apoyar La llegada de Mauro Icardi A la selección Pará Se me Mandé mal al labio ¿Qué pedo tú? Si graban ¿Qué pedo tú? Pará Se lo mandaste a Machera Pará Wanda ¿Qué haces? Ale Fantino Soy Escúchame Estamos acá con los chicos al aire Y Y somos pro Icardi Eh Queremos que lo sepas Somos pro Icardi Es más Te vamos a A A cantar un Borón 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 Para Icardi La selección Así que Sabelo Sabelo Nosotros somos Absolutamente Pro Mauro Icardi Beso grande De Bandita Chau ¿Viste? Se lo mandé ¿Qué maravilla? Empezaste a cantar No sabía No sabía el tema Y tiene que ser el capitán Está bien Y tiene que ser el capitán Vamos Mauro Pará Calmate Te paré un poco ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Icardi? ¿No hacer goles? Bueno Todos los que pasaron en este último tiempo No les hicieron Es lo mismo Los hombres lo igualan Peor no te puede ir Total Que no gane nada Bueno Es lo mismo Tagliafico de capitán Basta Basta Vamos a ver Tiene una cosa de Proser Es el momento De Rulli De Marchesin De Armani mismo De Tagliafico De Otamendi Tagliafico Mercado ¿Cómo está? Bustos De Andro Hernández Bueno la casa de Otamendi ¿Eh? Si era de la mesa ratona Si es una cosa Estoy escuchando un audio De Menotti Pasa no se puede poner al aire ¿Cuando habla del periodismo? No, no Ah Cuando habla de lo de Marbella Igual que Es una barbaridad Es una barbaridad Yo entiendo el respeto Menotti Me tiene cansada Las declaraciones de Menotti Que vea todos Desde el púlpito Que vea todos Desde allá arriba Y que Si yo quiero ser malo También le puedo decir Como técnico Ganó el campeonato Con Huracán Y el del 78 Insisto Por más que se enojen Fue un mundial raro Fue un mundial rarísimo El del 78 Entonces Menotti Los mira todos De allá Vos no podés opinar Porque vos nunca Pateaste una pelota Vos no podés También Yo te puedo decir Como técnico de Boca Te fue pésimo Como técnico de River Te fue muy mal Como técnico de Barcelona Con Maradona Te fue mal Como técnico de la selección Con Maradona Te fue muy mal Y te quedó Lo que sea Messi O el que sea En conferencia de prensa Y prender los fuegos Y listo Porque si no Todos los técnicos Que pasaron en este último tiempo Cierran la boca No cuentan realmente Lo que pasó Y recién aparecen Declaraciones cada tanto Como la que pasó El otro día La de Burdizo Pero viste Pasan como 4, 5, 6 años Y ya no tiene valor Las cuestiones Hablarla antes Porque también Burdizo podemos decir Lo contó ¿Y por qué no lo dijo Antes del mundial? ¿O por qué no lo dijo En ese momento? Claro Entonces Una vez que quedó eliminado Sale a la luz Entonces a mí Eso también De alguna manera Me molesta Porque si realmente Todos los que dicen Pero de los que están ahora ¿Quién va a hablar? Nadie Pero viste que dicen Nosotros de este lado Tiramos mierda Sí, mala onda No, al contrario Nosotros lo que queremos Que se cuente todo de una vez Para que sea todo transparente Y para que todo mejore El día que todo diga No sé Venga Sabela La verdad No lo convoqué a Tevez Porque el plantel No lo quería San Paoli La verdad A mí me armaron el plantel Este, este Y este jugador Y no lo convoqué A Icardi Porque la mesa chica No lo quería Y listo Pero sea transparente Porque es la única manera De construir No, al lado mío No, en serio No, tomate nada Pero ahí tenés Todas las cositas preparadas Todo preparado tenés ¿Qué haces? Acá le vamos a hacer Quiero ver a todos de acá Y hacerles señas hacia Cacha Que me entienda por señas Equipo de azafata Señalando el camino de luz ¿Qué te pasa? ¿Qué soy? No quiero Estás muy cerca Si yo desde el día uno Obté sentarme lejos Del conductor Y fíjate Estoy acá Desde el día uno Sí, escúchame ¿Lo limpiaron? ¿Vos decís que hay que limpiarlo? Ah, Messi No, digo que el técnico que venga Tiene que tener Huevos No, la prioridad de elegir Al que quieras Viste que siempre te dicen No, porque con Messi Te dará un millón de dólares más Bueno, ¿qué priorizas? ¿Lo económico o lo deportivo? Me contaron una historia Hoy Una historia de un equipo X En el Mundial Una historia que Dice que ¿Están prendidas las luces? ¿Dai? ¿Aceler o no? No, faltan dos cuadrados Pero como acá en un lado Pero la distancia focal Del lente Los cuadrados no los usamos No, te mata ¿Están el palo o no? Ah, listo, está el palo No, pero mirá Apretá tecla Tecla No, pero No, no, no Mucho, mucho Y el de abajo Si tocas el de abajo Es lo mismo, Ale Está Ahí está hermoso Dale abajo Ese Y dale el dimmer De abajo al palo Ah, no Esa es la ventana No, no Listo, así Ya está No, no, no Ya está Ahí está el palo Ahí está Me contaron una historia Escuchen esto A vos te va a gustar, Pipi De un equipo en el Mundial De un equipo en el Mundial De un equipo en el Mundial De buena fuente De alguien que estaba ahí ¿Continente? No le pongan nombre al equipo No olvidate Ponele San Pablo al equipo No le pongan nombre al equipo Ah, bueno, bueno, bueno No le pongan nombre al equipo Me contaron De muy buena fuente Que Este equipo en el Mundial Pierde un partido Llegan al vestuario Y el Una de las figuras del equipo No, figuran los papeles Pero Ya Devenido A Jugador pedorro Tranquilo Tranquilo Fue sutil Ya Con muchos años En el lomo Vamos descartando equipo ¿No? Francia no es Islandia tampoco Escucha Muchos años en el lomo Post Esto me lo contaron Pero yo no sé qué equipo es No sé qué equipo es No, pero pará No, no Sale el joven No sé qué equipo es Me lo contaron Como que pasó en el Mundial Bien Sí, averiguó porque Me dijeron que pasó esto oposta Real En el Mundial No sé Pierde un equipo en el Mundial Un partido Sí Lo pierde bien Y entra Uno de los referentes De este equipo Ya pedorrísimo Tuvo momentos De muy alto nivel Y ya el tipo Queda para atrás Ya para atrás ¿Viste? Sí Para atrás Y dicen que llegó Y el Ya veterano De este equipo Ya veterano Muchacho Se saca los botines Lo tira contra la pared Al botín Re contra caliente ¿Viste que los botines Ahora son como Los zapatos O chinos Compras zapatos plásticos Que te juntan ahora la pata ¡Ay no! ¡Qué feo! ¿Por qué llegamos a eso? Te los llegas a poner Sin media en un baile Y sabe que Te las llegas a sacar Y caen los siriacos Caen de punta De pico Se saca Si querés ir a casa Zapatos Sácate Ponételos sin media Y sácate En la isla Y pasa una bandada De siriacos Te caen 20 siriacos Al mismo tiempo Hacemos un escabeche siriaco Bueno Escucha Se sacan los botines Claramente Tira Tira los botines O tira un botín Contra la pared Re caliente Re caliente Con tanta mala leche Que el botín rebota Y le pega En la cabeza A otro jugador De este equipo Que no sé quién es Este equipo No sé qué equipo Pendejo Pendejo Eh Y convocado Pibito Convocado Pibito que no le das No das tres pesos Me dijeron No es este equipo Pero ¿Qué equipo es? No No te podemos decir No Decime qué equipo es del mundial Boludo Escucha Entonces le pega Le rebota El botín Y en el idioma No sé qué idioma Habla este equipo El pendejo Le dice ¿Qué haces? Concha de tu madre Eh ¿Cómo se dirá eso? Ah sí No sé cómo se dirá En el idioma No No Esperá Pará Pará Es que no sé qué idioma es No sé si no lees Escucha Escucha puesto Me lo dan como confirmado Porque hablé con alguien Que me dice No pasó esto Entonces No no Disculpame No era con vos Pero ¿Qué te pones así? Se para Se para Me dicen Que en este equipo Se para el arquero Y dicen Bueno Cálmense un poco Muchachos Y el Jugador devenido A Volante Pedorro Le dice al arquero ¿Qué te metes Si vos sos un desastre? No El arquero De este equipo Que no sé qué equipo es No sé qué equipo es Te juro que no sé qué equipo es Porque me dicen Es un equipo Pero es de América Si no No te lo puedo confirmar Porque lo vas a decir Bien Contámelo Está buenísimo No Y se pasó El arquero Bien de cagón Se come los mocos Y este Se sienta Y el pendejo El pibito Le mete una trompada Al pedorro No ¡Pum! Re caliente Medio como entre mano abierta Y mano cerrada Y los separan Y después Terminan definiendo Que esto no se podía Decir Porque si no La prensa Del país Los iba a romper En pedazos Le digo Pero contame Por favor Le digo ¿Qué equipo es? No No te podemos decir No te podemos decir Por favor Lo es de América Porque esto es un escándalo ¿Cierto? Pasó en Colombia Los periodistas de Colombia Se van a hacer un picnic Si pasó en Perú Lo mismo Si pasó en Brasil No, no, no Pasó No, no, no No te podemos decir O sea Pasó de todo En este mundial No sé qué equipo es Terrible Terrible ¿Y cómo quedó? Quedó Con Como ¿Hubo secuelas? No, no sé No, no sé Pero pasó Que todo se desencadena Porque Un jugador pedorro Rebolea el botín Caliente Diciendo nada Y con Con tanta mala leche Que le rebota el botín Y pega en la nuca A un pendejo Un pibe Mire, los pibes No se convenió una Levante, levante Meten un saque Blum Hay que ver Hay que ver Las conferencias de prensa Porque hay varios jugadores Que se vieron Con Buenas tardes a todos Perdón La demora No sabe lo que pasó ¿Están al tanto Lo que pasó? ¿Qué pasó? No Venía por Lugones Y Doble ahí por Sarmiento Y se escaparon Dos toros Campeones De la rural Se escapó Un toro El famoso toro ¿Viste que a un toro Le pusieron el embapé? Sí, el primero ¿Se escapó? Sí Bueno, ese Se escapó ese por la Sarmiento No, terrible No lo agarrá más No había manera De pararlo No había manera de pararlo Y yo justo me di cuenta Que tenía una Una rejilla roja Que me había quedado acá Para limpiar El 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 vidrio De la camioneta Sí Y me bajé Decí que tenía la rejilla roja Me bajé Y Este Y lo fui trayendo Con la rejilla roja Como fue yo en torero Y lo metí en la rural De nuevo Menos mal Que estabas ahí No, no, no No sabes lo que fue Aparte me traje una jaula Para meterlo Hasta que llegara El veterinario Para calmarlo Y la jaula Era de canario No entraba Era muy chiquita Tuvimos que hacer Un poquito de fuerza ¿Viste? Juntamos Éramos tres Le pusimos la pata En el culo Lo empujamos un poco Y entró Este Y le quedé un cuerno Afuera de la jaula Y me rayó Toda la camioneta Me quiero matar Ahora le voy a pasar La factura A este ver El de la rural Porque no soy yo El que tiene que andar Juntando toro ajeno Dice No, no Escuchame Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está esta tarde Lluviosa hermosa? Bien Bastante fea igual Muy gris 13 grados en este momento Vale La temperatura Por momentos llueve En la ciudad de Buenos Aires Y lo que dice el pronóstico Es que viene así Probabilidad de lluvias Y algunas tormentas Para todo lo que resta del día Máxima de 14 Un gradito más Podemos esperar de este día Bueno, a mí me agarró La tormenta Estoy llegando Me agarró ahí en Dubán Están peleando Un embostezamiento Vos sabés que yo calculo Yo soy así Yo calculo justo Si me caga algo Debo tarde Este Pero Hablando en serio Tuve un Un inconveniente de tránsito Que ya estoy llegando A la radio ¿Están bien? ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Sí, querido ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Dayanita? Bien Todo muy bien ¿Servio está? Servio Sí, estoy acá Pero estoy mal ¿Por qué? Normal Pues no puedo dormir ¿Por qué no? Yo en serio dormí Increíble Dormí como un señor Inglés ¿No sabes lo que dormí? Qué suerte Estaba para dormir Y hasta Hoy le pegué hasta tarde Hasta tarde Que es la Una Claro Y diez Y entonces Pero si decís eso Echás por tierra Lo del toro Tené cuidado No, no Pues fueron 15 minutos ¿Y Pipau está? Aquí estamos ¿Y Pipau ¿Cuándo se va a vacaciones? El lunes que viene En todas las vacaciones Tenemos que hacer el casting Dale Hay que hacer el casting No quiero a nadie Tronco Pero acá no No, no No Nos quedamos Nos tenemos que divertir Un poquito Robison cruzó Pero hagamos un casting No sé Tragamos, no sé A Gerardito Un día Otro día Otro Hagamos un casting De periodistas Yo no tengo ganas De andar probando Gente que ya conozco Bueno, pero busquemos Gente que no conoce Nuevos talentos Pero tampoco es probar Es un casting Y le damos la oportunidad A la gente Como la afa en Marbella Te juro Podrío que le ofrecerá El chiquita Que se lo que venía A hacer Bueno, ahí tenemos Una opción Le gustó Le gustó ¿No tendrá ganas El chiqui venía A pasar unos uniformes Al aire? No hablás sobre vos O de presentar temas Hablemos de vos Dame una pregunta ¿Por qué joda El chiqui Si lo apreciamos El chiqui Si lo chiqui Hacemos la fase Pero venía Me leer Contaba un poquito Cómo forma boca Si juega Pablo Pérez ¿No vendrá? No sé Bueno, podrías hacer Intentos Yo lo veo difícil Igual, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero quién es? ¿Tampoco Porque maneja La NASA? Ah, bueno Porque debe tener Mucho laburo Pero es que venga Un rato Y lo dejamos acá Un ratito Y... Bueno, yo Yo le ofrecería Hagan lo que ustedes quieran Yo entro con ideas nuevas Pero son ustedes De los que siempre Me rebotan todo Yo soy el que propone Ustedes que respiran Para abajo Siempre igual Pero busquemos Alguien Un poco más Este... Decente Algo más coherente Pero, bueno A mí no me parece mal El chiquitapi El chiquitapi Le diciendo Eh, mirá ¿Cómo sería? Tenés una columna Dame Sería Eh... Chiqui, dame ¿Qué partido de Copa Argentina hay? Chiqui, contame Y el chiqui va Pero no sabe Ale Le tiene que preguntar a alguien No tiene idea Vos después te enojabas Te enojas Porque capaz que alguien No sabe Quién dirige un partido O lo que sea Si Tapia no tiene idea Hablando de todo Un poco De lo que tenía ganas De hablar Yo ya estoy llegando A la radio Estoy llegando Eso no significa Que me baje Ah, claro Está bien ¿Y qué hacemos? Estoy llegando Bien No significa que me baje Perfecto Estoy llegando Vamos de a poco Llego, toco y me voy Sigo, no sé Pónganme Estaba leyendo Ya está Ya probaste con tu equipo Con tu mesa Con tu rufla Con tu camarilla Soltar Trajiste al come Sangui de Agüero Trajiste al melancólico de Biglia Trajiste al hermano de Biglia Hablando de Biglia Que está más cagado Que Falo de Agüero Todos los días No estámelo Todos los días Tengo que nombrar a Blas Biglia En alguna situación Todos los días En mi vida Todos los días Tengo que nombrar a Blas Biglia Hacemos el anti-PNT Como un PNT Pónemelo Todos los días ¿Hasta cuándo? En la primera En cambio nos demos cuenta Pierde la viola BGN6 El todo muchacho Y queda caserta Va y se viene Y lo tenemos La bestia nuevo Y hasta cuándo Viejo Hasta cuándo Hasta cuándo No podrán tener huevos Una vez Y le dirán Mira loquito Vamos a armar una selección Y vamos a un proyecto Ahora que Tenemos un predio En Ezeiza En Marbella Nada Todo mal ¿No pueden hacer Una cosa programada A futuro? No Ale ¿Qué futuro? No la respuesta Es medio difícil Vos dijiste un montón De cosas lindas Y hiciste una gran descripción Pero la respuesta es simple Es no No Hay que esperar ¿Pero por qué es no? No hay por qué No hay por qué Como claro Como la curiadora No hay por qué no Es no porque Están acostumbrados A trabajar mal Porque nosotros Y porque se ve día a día Vos lo ves día a día Que no tienen ganas Se quedaron hace 40 años Siguen con eso Ahora están Que descubrieron el Twitter Viste Aprovechan y tuitean Hoy tuitearon Que no se reunieron Con nadie ¿No Pipi? No 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 Está A ver Primero tiene que ser claro Con respecto a Al tema Messi Ayer habló Angelisi En Radio La Red Y dejó en claro Que todavía no piensa En una selección Sin Messi Y acá hay una realidad Acá el técnico Que venga Le tienen que dar libertad Que elija lo que quieran Estoy bajando Bueno Epa Bien Sigue Pipi Ah bueno Si hay que convocarlo A Messi Claro Ahora sube Igual es muy como Padre enojado Mirá Estoy bajando del auto Ahora vengo Vamos a hablar Sube el padre Pipi Te cuenta toda la historia De que nació Cuando le ponían Las infecciones Analicemos Lo que diría El nuevo técnico Es Que lo dejen elegir En libertad Para algo es el técnico Si Argentina O la AFA Gana menos dinero Por los amistosos Tienen que priorizar O lo deportivo O lo económico Que decidan de una vez Ahí se lo tienen que Comunicar al técnico Si al técnico le dicen Mirá Nos importa más lo económico Que lo deportivo Capaz que el técnico No acepte Y una vez que Va armar un seleccionado Donde le digan Tengo libertad Para elegir A quien quiera Si Bueno Va a decidir Si lo quiera Messi o no Y en caso que lo quiera Y Messi no acepta Algunas condiciones Se hace una conferencia De prensa Y dice Miren a partir de ahora Messi no será convocado O Messi no quiere jugar Más en la selección O te dejó eliminado Brasil Entonces basta Viste No que Menotti Que cambió el fútbol Ya está Pasaron 40 años De Menotti Y listo Y listo Independiente Faltaban 4 fechas Para salir campeón Y se fue por la plata A la Sampdoria de Italia Y le sacó 3 jugadores Ese es el Menotti El mismo Menotti Que le dieron de comer Independiente Y después le hizo juicio Y todavía le siguen pagando Basta de Menotti Estoy cansado No que el flaco Menotti El fútbol El tiki tiki Ya está Fue el huracán del 73 Recontra reconocido Y después No nos acordamos nada De Menotti Bueno pero Pero viste siempre No que el periodismo Que esto Que el otro No nos vayan a buscar más Para hacer nota Menotti En serio Bueno Pero Pipi ¿Quién quiere que busquemos? A Messi Otra vez a Messi Otra vez Con los enanos Esos hermanos Que quieren Bilardo en la selección Más que Menotti Por más que le duela Bilardo fue más que Menotti En la selección Le sacó 200 campos de ventaja Llegó Dirigió dos mundiales Dos finales Dos mundiales Dos finales Y las dos en el extranjero Menotti campeón en el 79 Las dos en el extranjero Menotti campeón en el 79 Campeón en el 78 Ningún técnico Ningún técnico En la selección Llegó a finales del mundo Fuera de Sudamérica Que no sea Bilardo Bilardo fue En América del Norte En México Y en Ingal ¿Puedes no ser un hombre diseñado? No ser un hombre interpretado Y tener ideas propias Solamente porque en esta radio Hizo durante 25 años La era de Bilardo Carlos que lo adoramos Sos bilardista Pensá un poco No, no hay que ver Pensá No, no hay que ver Argentina Nos merecemos un Bielsa Que no le daría bola a nadie Ni a los de AFA A nadie Un Bielsa Necesitamos un Bielsa Muchachos Otra vez Bielsa Este No sé ¿Qué van a hacer? ¿Qué se sabe? No sé Dicen que van a traer a Messi De nuevo ¿Vos qué sabes? Pero Messi no es ¿Cómo van a traer a Messi Ante que el técnico? No, no, no No consultan a Leno No porque primero no saben Si Messi llega al Mundial Messi va a llegar Con 35 años al Mundial Acá la clave No es si convocas a Messi Acá la clave es no convocar a los otros Acá la clave es que no estemos más Llanos, más vivos ¿Qué dijo Angelici? Última declaración de Angelici esta mañana En una radio En Mitre creo Poné Angelici y noticias Messi Poné Angelici y Messi ¿Eh? ¿Eh? Ayer habló acá con Jonathan Sí, ya sé Habló ayer con Jonathan Pero habló este Según Fantino Como le decía Jonathan En las investigaciones De la venta de entradas El 7 de la noche no se terminó Y este Y hoy Una muy interesante nota Que hizo Biale ayer La verdad que felicitaciones Llena de títulos Llena de cosas Así que Contame ¿Qué me decían? El ciclo de Lionel Messi En la selección No se terminó ¿Estás derutando el aire? No, se me vino el café Arroivo No me puedo agarrar No te quiero ¿Eh? Esto parece un Codito Chicos Y te moves Viste Viste que es feo Cuando vas a comer Por primera vez Con una señorita Horrible Y te moves Y hace este ruido La silla Mira Te hace un ruido Con la silla Hace este ruido Y vos decís Si vos decís Que fue la silla Queda como un pelotudo Que puede ser Que te tires Un Roberto así No, nunca Si vos no le decís Nada Está la duda Nunca hay que ser El primero Siempre tenés que esperar Un segundo Que alguien se dé cuenta Bueno Pipi ¿Qué hacemos con Messi? ¿Qué dice el Tarongelisi? ¿Que sigue Messi? El Tarongelisi dijo Que el ciclo no está terminado Entonces está terminado Si esto de afa Te dicen una cosa Hacen otra Primero hay que dejarlo descansar Y sacarle esa mochila Que le ponemos Todos los argentinos Se la puso sola Es el mejor ¿Cómo te cae Messi? Mal ¿Por qué me cae mal? A mí me cae mal Messi Desde el Mundial de 2006 Eh Desde poner a Messi En Argentina La verdad que a mí No me emociona No me genera nada Me parece Todo feo Si es verdad Lo que hablan del entorno Que tiene Me parece aún peor Y que vos Seas tan pistola Adentro de un vestuario Y después no puedas Dar la cara Nunca Me caes mal Yo creo que es el Lo que pasa es Yo creo que es uno De los jugadores Más camarilleros Que ha dado La historia Del fútbol internacional Lo que contó Burdizzo Es monstruoso Lo que contó El profe Dibos No Estamos todos No convoques más Eso es todo Messi Eso es Messi Porque Messi De última vez Es inteligente El problema Son los otros Tres o cuatro Que tiene alrededor Que no son inteligentes Vos viste Biglia por ejemplo Biglia llegó al Mundial ¿Cuál era el máximo El máximo deseo de Biglia? Ser la cara de Fargo ¿Un pan? Y claro ¿Y cuál es el dicho? Es más bueno que el pan Claro Yo necesito un 5 hijo De 1000 P Un 5 bravo Un 5 metedor Yo creo que Marcos Rojo Tiene que volver a la selección No Veníamos bien No Veníamos bien Es verdad Porque en el último Mundial No estuvo Marcos Rojo Habría que convocarlo Ya está Lo que hizo En el anterior Ya está Ale Volvé del 2014 Volvé Bueno pero Apostemos a la nueva sede De la AFA en Marbella Que va a traer El seleccionero De acá al 2019 Que es la copa ¿Cuándo? ¿En junio? Sí, mitad del año que viene Bueno Armalas selección Listo No traigás a Messi Armalas Armalas selección Pero para allá Capaz que te va bien Pero capaz que te va bien Si no querés traer a Messi Sí, pero le vas a decir A partir de ahora Vos vas a jugar ¿Cómo nos cae Sabela Como manager? Bien Bien Como manager ¿Cómo nos cae Sabela? Nunca lo vi de manager Oh, pero no Pero nos cae bien No lo sé No, pero nosotros empezamos A definir No, pero para, para Tiene razón Tronco Primero definamos Cómo nos cae cada uno Eso es importantísimo Voy a tirar nombres Voy a tirar nombres Cómo nos cae Sabela Bien Bien Igual Mirá Si la pienso A ver Me cae En vez de muy bien Bien Un 6 Porque Podría haber sentado Entre unos periodistas Y hubiera dicho Che, ¿sabes qué? Y estos pibes Me rompían las pelotas A mí me dicen A mí me dicen A mí me dicen Me dicen Yo les voy a contar esto A ver Hace muchos años El perro de caza De perdiz El perro de caza De perdiz Cuando se iba Y creo que hay gente Que caza perdices Y sí Y sí Cazan perdices En las flores Cazan perdices Claro Cazan perdices Cazan perdices Van con escopetis Cazan perdices Cazan perdices Cazan perdices Cazan este Cazan Un cazador No sé qué razas Son los perros de caza No cazé nunca en mi vida No tiré un tiro en mi vida Nunca En mi vida tiré un tiro Nunca Con un rifle aire comprimido Tiré con un 4,5 Con un Maeli Nunca tiraste un tiro Porque trabajas en la tele No Porque es fácil para vos No me gusta cazar Vienen solas Me gusta pescar Pero nunca cacé en mi vida No, no Odio cazar Ni una perdiz Podría cazar Pero bueno Esos perros de caza Me contaba un amigo Que vos largás el perro de caza Escuchen la analogía Que voy a hacer Vos largás el perro de caza El perro se baja a la camioneta Mete 200 metros un pique Empieza a mover la cola Viene Y quiere Quiere cazar Quiere marcar la perdiz Vos le das la seña Y el perro Un pointer Te la hace volar Un pointer Si te gusta el rock Es un pointer sister Uy Dios Viene el perro Con la perdiz Te la entrega Y el perro te mueve la cola Y vos si querés Lo acaricias un poco Pero es tu perro Es tu perro de caza Es tu compañero Pero es tu perro Generalmente los cazadores Lo llevan atrás de la camioneta Es un perro Te lame las botas Te salta Te pones las dos patitas Acá lo acaricias un poco Es un perrito Hay varios periodistas deportivos Que están perdidos Y no saben a quien Modarle la cola Y a quien lamerle las botas Están perdidos Me cuentan que levantan Un teléfono Y llaman Pero no saben a quien Lamerle las bolas Nosotros que estamos Fuera del sistema Nos es más fácil Porque nosotros sabemos Que el que llegue Nos vamos a poner en contra No de carne no Salvo Mauro Estamos re tranquilos Estamos tranquilos Pero nosotros sabemos Que el que llegue Automáticamente Porque San Paoli No nos hizo nada Nada Y lo empezamos a romper Cuando se hablaba De San Paoli Nosotros acá hicimos un debate Estábamos en Fitzroy Hicimos un debate Para ver cómo nos caían Estaba en mamadera De palacios Que ya se había empezado A armar todo Si Si lo levantaba a morir De ahora se panquequeó Se dio buena Nosotros Nosotros no necesitamos Ni que haya llegado Para que nos caiga mal Bueno No necesitamos Ni que haya llegado A la selección Para que nos caiga mal No nos hizo nada Ni antes de llegar Ni después A mí Yo me acuerdo Que me podía llegar A caer bien Porque se iba a traer Los perros de Sevilla ¿Te acordás? Por eso Fue un momentum Y se te pasó Al toque Entonces me dicen Que hay un par de Nosotros Reiter Nosotros estamos esperando Que llegue alguno Para empezar a pegarle Salvo A Sabela Que nos cae bien Sabela nos cae A mí me cae ¿Vamos a poner punto Cuánto nos cae cada uno? De uno a diez Dale Y justifica Me caía Ocho Y me cae seis Desde que dejó Que el payaso De la bésil Le tirara agua en la cara Seis Me caía ocho Me cae seis Y me apurá Cinco cincuenta Pero después también Por algunas cosas Que pasó Un tiempo Un seis No te emociona No te caes bien No, seis No, pará, pará, pará Sin fundamental chicos Porque sin fundamental A los oyentes Pará A los oyentes De radio De arroba Fantino Fantino Y arroba Radio La red ¿Me pueden poner Cómo cae Sabela? No, pero es que sí Cae bien Sabela Cae bien Cae al lado del bien Cae seis A prueba Pero hubiera sido hermoso Que se siente y cuente Lo mismo Martino A mí me cae bien Martino Pero hubiera sido hermoso Que se siente y cuente Bueno, ¿cuánto te cae? ¿Cómo te cae Sabela? Sabela seis Martino siete Pará, no llegué a Martino Pará, te calma ¿Cómo te cae Sabela? Ocho Ocho puntos ¿Cómo te cae Sabela, Pesci? Seis puntos ¿Cómo te cae, Day? A mí un siete Un siete Sí Promociona Martino, ¿cómo te cae? No Seis A mí me cae ocho Martino Porque una vez lo vi jugando al tenis en Cariló Y se me acercó y me saludó Ah, pero pará Así es A mí siete porque le dicen tanta Bueno, a mí me cae ocho A mí me saludó una vez en Cariló Hace como ocho años Creo que jugaba todavía Y ese día no me lo olvido nunca más No, te estoró Te juro por Dios Me cae ocho puntos por eso Estaba en el Cariló Tenis Club En el Cariló Tenis Ranch Jugando Y yo hacía radio en FM Estaba galgueándola Hacía radio en enero Hacía radio en enero Ah, pero estabas galgueando fuerte Sí, en enero Estaba galgueándola Y fui a jugar al tenis en la tarde Estaba el Tata Martino con el hijo Tiene un pibe que jugaba al tenis Estaban ahí peloteando, boludeando Y me dice Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Leo Martino, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andás? Lo saludé Creo que era el técnico de Newells En esa época, o sea, hace ocho años ¿Cómo andás? Bien, muy bien ¿Te gusta el tenis? Sí Ah, gracias Chao, hasta luego No, vengo acá a hacer crecer lechuga Bueno Pero a partir de ahí me cayó bien Entonces yo le pongo ocho Bien ¿Cuánto te cae siete? A mí me caía siete Pero como se empezó a vestir en Carrington Me cayó ocho Oh Bien Bien Sabela Carlos oyente me dice Clave de arriba me dice Sabela seis Elsa Boris Elsa Sabela un seis Gabi Pusineri Cinco puntos porque no lo llevó a Tevez Guille dice Bueno, pero hay que poner puntos ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Claro San Paoli Martino Nueves y Clave de arriba San Paoli A mí San Paoli me caía uno No, me caía dos Antes del Mundial Y Le pegaron tantas piñas Y lo bulinearon tanto Que me subió un punto Me cae tres A vos Pipi De compasión A mí cuando llegó Cuando llegó Y empezó a armar las primeras listas Dije bien Se anima Seis puntos Cuando después evitó el manejo Tres Tres ¿Cómo te cae a vos? Dos Dos puntos No se puede llamar a una radio Y pedir triste canción de amor Dos puntos No Horrible Y tener un pelón Durazno Y tener un pelón Durazno tatuado Uno Uno No le pongo cero Porque No Uno ¿A vos cómo te cae de ahí? Uno Pésimo Horrible No, nunca me cayó bien No me gusta ese Fútbol instantáneo Tronco, ¿cómo te cae? A mí me cae el número bloqueado San Paoli Sí, número A mí tengo llamadas Que te dice el número bloqueado No, ¿cómo te cae? No tengo Número para ponerle Me cae el número bloqueado San Paoli para mí es Llamada bloqueada El mensaje le dijo al hijito Sos un carajo No, es una locura Es una locura Es una locura Está loco Está loco No, está loco No, está loco ¿Lo viste? Es un peligro No Mirá lo que le puso al campo al nene Es un peligro Mirá Yo digo, está loco No, no es la lombardi ¿Yo qué? ¿Yo qué? Está loco No No Aparte, me mata No Me mata Es un deseo muy fuerte Pará, escúchame Pará, mirá Yo te digo No nombremos, no digamos nada No, no Bueno, para que sigo Pará, pará Pará que sigo Pará que sigo Pará que sigo Pará que sigo ¿Cómo nos cae? ¿Qué otro técnico puede ser? Bausa, ¿cómo nos cae? Bien A mí me caía Bien Me caía Escuchen, me caía en nueve Apa Lo veía en el Vilas A él, al hijo de Macanudo Nueve Un caballero Un dandy Un crack Nueve Llegó a la selección Convocó a los mismos Se lo fumaron en pipa Se puso pro jugador Se puso otra vez Super pro grupo Mesa ratona Como ese pipi Y me pasó a caer Cuatro Y en el último tiempo Como sé que lo voy a tener que volver a ver en el Vilas Me vuelve a caer un cinco Cincuenta seis Cinco, mitad de camino Sí, cinco ¿A vos? A mí el patón Me cae bien El patón siete puntos Me cae bien el patón Sí, sube como pipi ¿Cuánto les cae Pekerman? Diez Ay, no, no Para un poco Me encanta Para un poco Para un poco Primero Para Pensalo ¿Diez? Sí, me encanta Me encanta ¿Hablaste cara a cara cerca con él? Muchos años ¿Cuántos puntos decís que descuento? Game of Thrones ¿Cómo se llama el dragón? ¿Qué? ¿Cuánto? Dakari ¿Cuánto le ponés? Dakari ¿Cuánto te cae? ¿Cuánto te cae, José Néstor? No tengo idea Siete ponele Siete, a vos pipi Nueve puntos Salvo tronco Ocho Ocho Me preguntan a mí Sí ¿Cómo te cae? Tres Eh, ¿por qué tan poco? Tiene cambiazo ahí cerca Festejan todo abrazado No es nischiano No es nischiano ¿Qué tendrá que ver? ¿Se te cae mejor bausa? Festeja abrazado